Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Vale, que pillemos. Le tiro la ulti que doy a todos a la vez. ¡Perfecto! ¡Buenísima! Bueno, vamos a ir con estas runas con... Bueno, pues pone Rakan, en realidad es Senna, ¿vale? Joder, he puesto Rakan Senna. Bueno, vamos con... Cala puta, qué feil, tío. Vamos con estas runas para ralentizar con... A la hora de golpear después de un básico que viene puta madre. Esto para correr, esto para curarnos más y tener más sustain de línea. Esto para hacer más daño cuando el objetivo está ralentizado. Bueno, digamos que, ¿qué coño? Corrimos más con el objetivo ralentizado, que tiene sinergia con mejor la relacial. Y luego está para el tema del mana. A la hora de asistir y batallar más. Vale, inflige daño a un campeón sin más. Y luego derribado, porque algo haces más daño dependiendo de los tanques que tengan. Bueno, si tiene mucho tanque de equipo enemigo y te saca mucha vida, pues viene bien. Y es lo que hace derribado, ¿vale? Independiendo de la vida máxima que tenga el enemigo, pues le haces menos... Bueno, más vida máxima que tú, pues le haces más o menos daño. Así que, y como todos son tanques... Es bastante guapo, ¿qué pasa, gente? Como mola, tío. Me encanta esta skin. Bueno, vamos a ir con Xena Super, ¿vale? Evidentemente vamos a jugar una de mejora graciel para ralentizar al enemigo y poder llegar a pokearle y conseguir muchas nieblas. ¡Hostias! ¡Hostia, que tengo la Q en...! ¡Joder, qué asco! Que la marcas, tío. Yo ahora ando la Q con gilipollas. No peleéis ahí. A ver, yo puedo darle... ¿Ves? Yo más que nada por recoger almas y conseguir... Yo más que nada por eso, porque así consigo... Vale, es salva a Noctu con la Q. Os comento, ¿vale? La Q de Xena hace daño y también cura a los aliados, ¿vale? Hace daño a los enemigos, cura a los aliados. No, hombre, ahí no podemos hacer nada. Que se vayan directos a... Corazón. Estos deben de ser los de bot. ¡Fallaste! Vale, tiramos rápidamente Q básico o básico Q. Y ahora este, que me dé... Ahí está, nieblas. Vamos a conseguir nieblas. Estamos perdiendo farm, pero bueno, ellos también. He conseguido una junta de niebla. Bueno, cuatro nieblas. No está mal. No está mal. ¡Pues chocos ciudadanos en bot, chicos! ¡Qué guay! ¡Qué hermosa es la skin de Xena, sí, verdad! Es la puta hostia. Me encanta. Vale, ahí está. Vamos a intentar jugar un poquito a los aliados. A parecer, recogemos las balas, ¿vale? Las balas estas son nieblas, que al morir unidades cerca de nuestro champ, pues... Este es juego muy agresivo, pero ¿por qué hago esto? Para que ellos no puedan conseguir la experiencia de los minions, porque están muy lejos. Y ya de paso, pues coño, para conseguirme yo unas cuantas nieblas. ¿Qué coño? ¿Ves? Ya está. Mira, ya tengo diez nieblas, tío. De puta madre. Vale, a ver. Lo único que luego las tornas se van a girar porque tienen un bot bastante fuerte, la verdad. Se van a girar las tornas después. Quizás lleguemos a tener algún problema. Uy, las balas. Perdí una bala. Fuck. Pues nada, seguimos recogiendo balitas y dando a los enemigos de hostias. Vale, ahí esquivamos la Q. Es lo bueno de escena, ¿vale? Como conseguimos velocidad de acercamiento por el mejora glacial y por velocidad de velocimiento. Nada, esa es una coña de un suscriptor mío que la cagó en su momento y dijo velocidad de... Velocidad de velocimiento. Buah, fue mítico ese momento. Hostia, una bala. Mierda, perdí. Por gilipollas. Vale, salió bien. Hizo flash, vale. Hizo flash. Es worth, ¿vale? Hizo flash. Este gasto al prender. Worth it. Pero... Qué pena. Me habría gustado no morir. Voy a ir a parar lágrima. Voy a ir jugando muy agresivo. Vas a pioner la lágrima para ir consiguiendo más mana. Esta partida te voy a usar muchísimo. Voy a tirar habilidades de continuo. Os aconsejo. Yo al menos cuando juego con Senna me es más cómodo jugar sin la marcas en la W y en la R, ¿vale? Vas a ver hacia dónde tiro la R. Porque la R... Digamos que tiene todo el alcance del mapa. Pones un scud y curas a los enemigos a los que des con el cono. Pero bueno, ya lo veré luego. Y en la W lo bueno es que stunea el objetivo al cabo del rato. Pero sí que es verdad. Que si tú le tiras a W y muere la unidad a la que se la tiras, pues todos los circundantes que han stuneado al momento. Aquí la hiteo. Sin intentar robar la de farm a la EC. Pero como en esta. Ah, pensad que los básicos de Senna son muy lentos, ¿vale? Hay que tener cuidado. No maximizamos la Q. SS, por cierto. Fallo nuestro, no, lo hemos dicho. Vale, el Drake está... Me van con Cho'gath en bot. Lo más seguro es que se quieran hacer todos los Drake. Cuando tenga la ulti Cho'gath. Pero bueno, es nivel 2. Está bastante la mierda, así que... Yo sí iré jugando agresivo. Pero con cuidado. Ahí, ahí. Vale, bien. Esta sí está bien. Tanana, nanana, nanana. Una bala. Ping. Vale, perfecto. Podemos tirar la Q a los minions para tener más rango y así poder pokear, ¿vale? Ahí, la W. Perfecto. Recojo alma. Con la alma no hace falta dar el básico, ¿vale? Si te das una habilidad también la recuperas. La coges. No me da... Ah, me dio. Venga, chaval. No se lo cree ni él. Vale, tiro la E. Nos hacemos en interceteables. Ahí está. Vamos ralentizando. Ahí está. Jódete, Garen. Jódete, puto. Coge una balita que hay aquí. Vale, nice. Tiro al minion. Le doy una hostia de gratis. Nice también. Por eso muchas veces, si jugáis con Xena, intentad que vuestro ADC juegue delante vuestro, ¿vale? Si queréis tirar buenas Qs. Por encima curáis y hacéis daño al enemigo. También podéis usar las torretas para usar la Q y dar al campeón si está detrás. Pero bueno, esta vez he fallado ahí, pero... NP. Toma. 30 nieblas. Perfecto. Ya sabéis que cada 20 nieblas creo que era, ¿no? Cada 20 nieblas, si no me equivoco. No, cada... Sí, ¿no? Cada 20 nieblas, 20 acumulaciones, obtienes más alcance, más probabilidad de impacto crítico. Un 35 de probabilidad de impacto crítico sobrante se convierte en robo de vida, ¿vale? Perfecto. Digamos que, hostias, terminas jugándote más y esa mierda es encima, pues, terminas... Lo más importante es el alcance, sinceramente. Tengo lágrima. Tengo habilidades sin parar, sin parar. Ahí, ahí, perfecto. Vale, ahí no me ha dado. Yo sí le he dado. Ja, ja, ja. Mira qué chiquitín el chaga. Me hace más desgracia cuando uno es grande. Qué chiquitito. Sí, luego da miedo, hijo de puta. Mira qué chiquitín. Qué bonito él. Ese, ese. No sé dónde coño está el... Hostia, vale. Garen está ahí. Uh, buena. Uh, fallé eso. Holy shit. Vale, buena. Ralentizado. Uf, es peligroso seguir aquí. Si no estuviera Garen, sí. Pues se han salvado por Garen, ¿eh? Si no, se lo hacíamos. Tengo la W. Aún así fallé yo la W. Doble. Que se va a meter agresivo otra vez, ¿o qué? Yo creo que están esperando a que... A lanzar el fucking flash. Hay que se creen que estoy solo y de repente aparezca. Ahí está. Le he metido esta en acción para que no me haga la pupa. Vale, buen movimiento de caderas. A los Akira. Ya estoy muerto, pero bueno, al menos vamos a intentar ganar tiempo para... Ah, qué putada. Creí que se la hacía a Nicole ahora, pero no. Parece ser que al final no. Bueno, vamos 0-2, pero 2 asiste. Ya va 2-0. Es worth. Sinceramente. Y vamos a ir directo. Bueno, es que el Eclipse en esta partida, sinceramente... Bueno, así que coño. Mira puta madre. Aunque sean muy tanques y tal. Y esto ya de letalidad. Que luego tienen tres tanques, pero bueno. Contra el ZO y Vigo viene bien. Y que el Eclipse es que viene de puta madre. Pero ¿por qué golpear a un campeón con dos ataques o habilidades? Facilísimo con... ¡Oh, hostias! ¡Quiero un assist! ¡Quiero un assist! ¡No! Me quedé sin assist. Fuck. Putada. Se llega a acercar más y me quedaba... La putada es que, claro... Me iba a quedar la kill de haberle dado un básico a Garen. En vez de al assist. Pero bueno, yo creo que habría salido... ¡Hostia! Tengo la ulti, 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 tengo la ulti. Me meto, me meto... Bueno, vale, pues no. ¡Fuera! Tienes que estar ahora muy atentos al tema de la vida de los enemigos, ¿vale? Cuando haya pelea y veáis a alguien bajos de vida, pues preparaos con la ulti. Vale, la he tirado. La han reventado al horto en cero coma. Ha gastado hasta el flash la otra, creo. Bueno, cosas que pasan. La ulti lo que haces, tú lanzas, ¿vale? Haces daño al enemigo y también pones un escudo a los aliados. Siempre y cuando estén dentro de todo el círculo ese. Pero si das justo en el centro, pues hace mayor efecto. En plan... ¿Ves? A ver... Coño. Me pongo a dar básicos. Fucking sena. Joder. ¡Hostias! 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 Sí, me han pillado. Me han pillado. No, no, no lo han hecho. Por gilipollas. Por gilipollas. Por leer el... La puta mierda esta. Es que no sabía si la ulti curaba también. O era solo el tema del escudo. No amplía el escudo que obtiene sin más. Es que digo, no sé si curaba o no. No, no cura. Pero me ha matado por leerlo, amiga. Con la puta. Oye, no está atento y claro, no lo han hecho. Han esperado aquí como unos hijos de puta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque siendo los tanques a melees y tal. Como te pillen con el CC, ya está muerto. Bueno, NP, chicos. NP. Vas a ponernos serios business. Y bueno, la E te da velocidad de movimiento, ¿vale? Además de hacer tinta a la gargeteable. A ti a los aliados que estén cerca tuya. Que zorra medio. Ahora hay que jugar con cuidadito. Esta vez no le he dado yo el básico, Diego. Le hemos hecho mal. Ve, está clarísimo, tío. Vale, tenemos la W. Ahí, ahí, buena. Cuidado que Choga ya tiene la ulti. Y eso me da miedito. Ahí. Me he posicionado para hacer daño y curar a la vez, ¿vale? No sé si os habéis fijado. Yo creo que puede solo, ¿no? Ah, es que no quiero matar. Bueno, lo mato yo, da igual. Que no, quería dejar el assist, la kill que diga. Y casi muere por eso. Pero por eso muchas veces es mejor incluso que darte la puta kill y a tomar por culo. Vale, vale, perfecto. Tengo 49 acumulaciones. Bien. A las 60 vuelvo a conseguir más alcance y toda esa mierda. Por cierto, los gordos siempre te dan una niebla, ¿vale? De la pasiva. Así que atentos a esa mierda. Vamos a guardar aquí. Tengo la eco en breves, así que voy a intentar curar a Nico y a la vez darle a... ¡Hostias! No. Vale, Lady. Perfecto. Tienes tonación. Vale, gasta el flash porque era muy worth it esa. ¡Buah! A mí me lo puedo matar. Tengo la ulti, ¿eh? ¡BOOM! ¡My headshot! Me hacía lo siguiente, tenía que hacerlo. ¡Nice! ¡Ay, Dios! ¡Hostia, esa ulti! ¡Joder! ¡Uf! ¡Madre, qué ulti, chaval! ¡Rica ulti! ¡Ay! Vale, 57 cargas. En 3 más consigo... más vainas. ¡Ah! No se me hacía la izquierda. ¡Qué puta! Si no las tuneaba ahora. Pero bueno, bueno. NP. ¡Te llegaré al corazón! ¡Toma, hostia! ¡Eh, Lady! Y a mí él no. ¡Ah! ¡Ah, pringos! ¿Ves? Sen es súper divertido. Como champ, sinceramente, yo creo que es de los support más divertidos del juego. O al menos a mí me puto divierte que flipas. Me divierte... ¡Promazo! ¡Promazo! ¿Qué build vas a ir luego? Ya ni dijiste. Sí lo dije. Dije que iba a ir con lo de la lágrima. Evidentemente, me anamoné. Iré luego a por el eclipse directamente. Pero como me llega... ¡Uh, hostia! Me lleva para el eclipse. Me lo pillo. Y la botas. Y ahora, pues, a por el manamoné, imagina. ¡Te llegaré al corazón! Es una bole un poco rara, pero es más que nada por el tema de las acumulaciones de la lágrima de diosa. Estoy jugando tan, 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 tan agresivo que está bien. Muchas gracias a esas 100 personitas que me estoy viendo desde Twitch. Gracias. ¡Ey! Un besito, Ana. Vengo a trabajar. Eh, what? Ah, vale. ¿Moderadora? A ver, es guía de mal feito, hombre, evidentemente. ¡Hombre! Ni lo dudes. Quédatela. No me la quiero quedar yo. Recojo la esta. Tiene velocidad. Sigamos, sigamos, sigamos. ¡No! Nadie recuerda mi velocidad de movimiento con la E. Siempre se lo olvido a la peña. ¡Shit! Vale, ton 66 nieblas. ¡Ping! Perfecto. Si me te aumenta luego el daño. ¡Buah! Es que es un puto ganteo. Por eso, me encanta jugar tan agresivo con Senna. Por eso, bots así que me salgan troll. Me suelen molar mazo, porque es que luego juegas súper agresivo y te echas una puta risa. Es que flipas. Y lo de las nieblas es muy, muy, muy importante. Pero me vas haciendo muchísimo, muchísimo daño. ¡Uf! Te llegaré al corazón. Vale, seguimos. ¡No, pero! Sigue ahí. ¿Sin miedo? Tengo la ulti. ¡Ay, Dios! Ahí... No sé por qué no ha seguido, tío. Habríamos estado al otro en cero coma y nos habríamos ido por el otro lado y ya está. Pero bueno, NP. Irelia, ¿cuánto va? ¡Wow! Y eso que iba... Tiene dos kills. Iba uno a uno, eh. Pero es Irelia. O sea que no está rota, hija de puta. Vamos a pedir ayuda. Lo bueno es que va bastante bien mi ADCA. Así que mira. ¡Ay, buena ulti! Ahí se había llegado contra la pared para que perdiera la visión Irelia. ¡Oh! Puta Irelia, tío. ¡Qué asca de chan, por favor! ¡Qué puto asca de chan! Vale. Más lento del oráculo. Y vamos hacia línea. Quizá tenía que haber tirado la ulti antes para matar al Chogaz. Pero bueno. Además, la ulti, la de la... ¡Hostias! Tengo la ulti, eh. ¡Vale, la tiro, la tiro, la tiro, la tiro! ¡Pum! Escudaco. Te salvo, Asen. Todo hace un placer. Bueno, espérate que se nos muere. Yo estoy yendo, lo que tardan en llegar. Vamos, Asen. A coño, corre. ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Ahí puedo comer, ahí puedo comer, ahí puedo comer! ¡No, no, 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 no. Vámonos. ¡Ah! ¡Nice! ¡Vale, bien! Le tiramos la W a quemarropa y seguimos corriendo. Y ahora ya, pokeo, pokeo, pokeo. Hasta que muera. Me quedo ya aquí. ¡Ahora, tómalo por culo! ¡Hasta luego, loco! Vale, vamos a pusear esto. Cogemos aquí la niebla. Sigamos puseando. Lleguemos a pusear, pero nunca a farmearmos. Somos supports. 77-78 balas. Nice. Me gusta. El Drick está up. Voy a ayudarle a pusear esto. Joder, es que puseo súper rápido la puta. Recojo unas cuantas balas. Este me dará bala. ¿Ves? ¡Oh! ¡No, hijos de...! ¡Puta madre! ¡Joder, qué opción! ¡Su puta madre! ¡8-1 bala, Zoe! ¡8-1, en serio! ¿What? ¡Hostia puta, tío! ¡Sus muertos, loco! ¡Joder! ¡Qué opción me ha dado, tío! ¡Madre! Le ha dolido hasta mi madre, tú. Y no está ni aquí. ¡Joder! A ver. Vamos a vender esto. Y me pillo a llamar a verdugo para... Sí que es verdad que en realidad se cura un huevo. Diego también se cura. Bueno, Zoe da un huevo de daños y más. Pero luego Chogaz y Garen se mueven mucho por regeneración de vida y curaciones y mierdas. Así que está bien llevar a llama de verdugo. Esa sirelita no me la voy a terminar hasta bastante más tarde. Nada más como pokea así a todos a la par y eso pues... ¡Huele, Zoe! ¡Me da un puto miedo, tío! ¡Acojonente! Nada, no puedo hacer nada. Y encima falló eso. Y lo único que puedo hacer es eso, ralentizar. Y volver a ralentizar y recojo una niebla de gratis. ¡Ping! ¡Toma, hostia! No, porque... ¡No, Zoe! No, ¿ves? Te vi, te vi, te vi. Golfa, te vi. Qué asco me da esta Zoe, ¿no? Me está jodiendo bastante, tío. Va, a mí a todos. Hay que pulsar bot. Vale. Aún así en el equipo... A ver, tenemos a Senk es tanque, pero tampoco es que aguantemos todo mucho. Tengo la ulti. ¡Uf! Qué ganas de tirar la ulti a la Zoe, tío. Una bala. Y ahora, perdí la bala. Vale, aquí hay otra. Vale, el sentido de dos cargas. Nice. Vamos a pulsar esto. Sí, sé que viene. ¡Naná! Hacerlos intargeteables. Creo que le doy justo. No. Ahí. No, a mí no. Pero ¿por qué a mí? ¡Hijo de tu puta madre! Antes de morir, meto esta noción. Iba a morir igualmente. ¡Oh, qué asco! A ver, me están haciendo el focus. Evidentemente, yo soy un caramelito. Estoy tremendo. Estoy todo bueno. No, ahora fuera de coño. Soy un caramelito para ellos. Salió todo muy mal ahí. Salió todo muy, muy mal. Y todo por intentar matar Irelia. Dios quiere haber sido... Panteón no me habría metido. A ver, a ver, a ver, a ver. Necesito oro. Para terminar el melito. ¡Ey! Un abrazo, Pingu. Venga, tienes razón. Para mí eres un caramelito. Lo sé, Pingu, tío. Yo para ti soy especial. ¡Tengo la ulti! ¡Pum! Te salvó otra vez, Sen. Segunda vez que te salvo. De nada. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡Aguanta! ¡No! ¡No! No te merecías morir, tío. Qué malos son, eh. Qué mala gente. Quiero... Joder, es que... Puta madre. Al final la han roto. ¡Hostia! Tú, tú, tú. El noctu. ¡Vamos! Que no se diga sin miedo. Con dos huevos. Ya, le da la par... ¡Venga, estoy mal a mí! ¡Joder! Venga, Zoe, tía. Esto va a ir. Va a 10-1. Es normal, pero su puta madre. El tío da culpa a curarme. Más que nada, ¿no? Hay que pulsar esto. Sin que me maten, claro. Porque, joder. Con una hostia la hace... Es que todos vamos a por el mismo objetivo. Si van 20, no hace falta que vaya 21 personas. Voy a guardar esta zona. ¡Uy! ¿Qué coño? Está el bicho este, tú. Está el de río. Este es importante. Nada, vienen. ¡Joder! Aquí no lo tienen guard. Vale, pillo. Ya está. Este está muerto. Si lo matamos... ¡Joder! Es que aguantan todos un huevo, tío. Su puta madre lo que aguantan todos aquí. Vale, a ver. ¿Ves? O sea, veis que venía Irelia por ahí. Ahí recogemos unas cuantas nieblas. Nice. 95, 5 más y ya llego a la 100. Nice. Buah, el viejo. Espérate. Por si acaso. Vale, mazala, eh. Haces interjetables y encima corren un huevo. Ahí. Te la comiste, loco. Está rica, eh. Toma. Le doy a Panteón y a la par. Le doy a... Al otro. La Irelia. Creo que tendrían esta guardia. Tengo la Irelia en 3 segundos. Vale, Sen. Estoy contigo, amigo. Vale, no voy a gastar la última para gastarla, sinceramente. Vale, no me has tuneado. Perfecto. Va a ir a por mí. Va a ir a por mí. Es que soy un caramelito. Si es que estoy tremendo. Os lo he dicho. Va a ir a por mí. Soy un caramelito. Vale, si matase a Chogas el balón, estaría guay hacerlo. Uf, tengo que matarlo. ¡Wow! Perfecto. Ahora, varón, varón. Bueno, joder. Se ha metido el otro hasta la cocina, loco. Vale, la puta de Zoe. Que es que nos puede pokear y nos revienta de una hostia. Sin más. Va, Krikana moría. Por eso he tirado ulti. Digo, lo agiteo yo, tranquis. Bueno. Vale, ahora sí podríamos llegar a hacer... Vale, el vivo está vivo. Yo diría no hacerlo, la verdad. Bueno. Pues nada, vamos a hacerlo. Nada, nada. ¿Ves? Que no es worth it. Ah, pues estaba en la otra en bot. Pero nada, no era worth it. A ver. Este está bien por el tema de las ward y este está bien porque... Sí, me va a pillar este. Este y algo más que hace más daño cuando les deja el 5% de vida. Uh, adiós. Nocturne. Vamos, pantheon. Eh, la W mía le dio ante la boca. Va a stunear, va a stunear, va a stunear. Vale, me stuneo, pero me va a saltar si quiere. Me alejo. Vale, nice. Voy a recoger vales también con la cuba, ¿vale? Lo único que ahí no la tenía y ha fallado, pero... Es el de David. Tu, 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 tu. Habría que pushar bot. Hostia, que... Hostia, los encontrados. Vamos, Shen, aguanta, campeón. I'm puto coming. Bueno, a ver, es que ir todos. Tenemos que romper ya autogomit. Ah, yo voy con Shen. Que yo voy ralentizando y tal, y más o menos. Además tengo bastante daño ya. Vale. Pero no tú, porque me sigue. Voy a curar. Hostia, voy a mi viego. Vieguito, vieguito. Está rotillo. Vale, perfecto. Le tiro esta nación más que nada por el tema del daño. No quiero que me maten a mis compañeros. Tengo la última. Quizá la estrenación sobrada, pero es que he visto a la otra con poca vida y he dicho, no, ya sé, no, ya sé. Que le revienten el orto en 0, Vale. Malita. Zorra. Tu tienes que romper ya la puta torre. Ya sale de todo la de... Es que la puta Senna es... Es que es la puta hostia, tío. Joder, loco. Hostias, niño. Hombre, ahí sí, Pantheon justo cuando hace la ulti Senna. Eh, Senna, que la gilipada es esta. La Zoe. Justo le stunea. Luego le tiro yo la W doble a distancia. Vale, a la torre. Está clarísimo, tío. Es que hay que tener mucho cuidado con las paredes y con la puta fucking Zoe. Una bala, quiero la bala. Nah, nada por culo a la bala. Uf, casi stuneo a todos. Oh, hostias. Vale, para qué han salido eso, pana. Vale, están todos en mid, así que... Tengo la ulti aún así. No, pero no os quedéis quietos, cabrones. Vale, tira la ulti. Escudo para todos. Party hard. Na, 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 na. ¡Uh! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Vale, le he ralentizado. ¡Uy, ese flash! Ese flash básico. Te jodió ahí, Irelia. Te ha dolido, ¿eh? Te ha dolido, ¿eh? Mmm, la jodete, zorra. Ja, 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 por la de antes. Vale, nice, chicos. Good job. Ahí, recogiendo balas. De puta madre. Barón estaría bien. Pero tengo que ir todos. Vale, pantalón no ha ido. Vale, puta madre. ¡Coño, la madre! No he sido yo. Pero no te pongas en el culo de Barón, Shen, porque si no te va a dar con las púas el Barón. Lo bueno de Shen es eso, que puedes hacer daño y curarla a la vez. Es que eso es la hostia, tío. Vale, dos balas. Perfecto. 129 cargas. 130. Nice. Good job. Vale, ahora tenemos Barón. Ahora hay que aprovechar el fucking Barón. Ya que estoy aquí. Eso sí, con cuidado, porque como me vengan, me revientan el orto. Siempre hay un minion que se queda rezagado, el pobre. Se queda muy atrás. No le quiere a nadie. Esto es muy, muy crazy. Esto que estoy haciendo, además me piro ya, pero ya. Pero es que así he pusado... No, pero no. Vale, va. Pues sigo, entonces. Es que para romper la línea. No sé por qué se han pegado ahí, sinceramente. Pues nada, he pusido Barón top, porque veo que está en todo el puto mundo en boda, así que... Mi fail creo que ha sido ese, no estar ahí. Pero es que no creí que fuese fornamente. Vale, tengo la ulti. Yo puedo tirar una ulti ahí. Me vendrán, no imagino. Yo que sé. Hay cuatro vivos. Vendrán ahora en breves. Os he tirado la ulti. Ahí está. Joder, que de balas tú. Uf. Uf. Ricas. ¿Qué es lo bueno? Que se han almacenado tantísimos minions y como tengo el puto Barón en cero coma. Joder. He roto... Tres torres, tío. Espérate que rompo el inhibi también. One moment. Vale, he roto el inhibi. No, no, no. ¿Y STP? ¿Qué hace? ¿Qué haces cacho carne? Vale, vamos a mirar si tienen wards por la zona. Sí, me puede estar viniendo perfectamente. Pero yo quiero el ward. Espérate que no le... ¡Cuántos gilipollas! No le podía dar a la... A la mierda esta. Me he collado el red mejor, sí. Le saco más provecho. ¡Hostias! Nuestro pante tú que se nos muere. El pobrecito. ¿Eres tú? No, fuck. Cuidado que me va a saltar. Me va a saltar a mí. Vale, tiene... Ahí está. Vale, bien, bien, bien. No es fucking bad. No es fucking bad. No es fucking bad. Nice. Vale, vale. Buenas, chicos. Venga, todos mil y ya. Yo creo. Vale, hostias. Espérate. ¡Deleteo! Joder. Qué golzalazo, eh. Nada, si Shen se va, nos vamos con Shen. Estaría en romper esa. Hice bien al final, entonces, en pulsar ahí como un hijo de puta. Pues me voy a pillar el recado ahora, yo creo. Sí, me la voy a pillar. Porque me salen los... Está bien eso de cortar la cortaculación que tengo. ¡Vamos ahí! ¡La suscripción! Serás belleza, fantástico. Va, focus chogaz y se muere. Este se muere ya. ¡Hala! ¡Kill Palene! ¡Vamos! ¡Uh! Mira, está Galen aquí. Nada, cuerpo a cuerpo. Le meto eso. Ralentizo. ¿Qué haces, Galen, tío? Ya no es como antes, tío. Ya no soy la misma Sena de antes. A chuparla. Ay, pierdo la bala esta. Vale, no. 155 cargas. Hostias. Me siento todopoderoso, eh. Vale, vamos a pulsar esto. ¡Ah! Le di. Ahí, ahí. Muy buena Pantelona. Está muy atenta ahí. Tengo la ult, tío. Hostias. La he tirado por ahí porque, digo, si la he tirado desde ahí. ¡Ah! Te jodiste. Una Q. Bien. Ahora, sigue recogiendo balas. Este es hasta el infinito, chicos. Hasta el fucking infinito. ¡Ah! ¡Te lo robé! Ahora el picuchillo para mí. Vale, mira, tobeestazo, eh. Por ahí. ¡Ah! ¡Buf! ¡Qué mal! Voy a tirar esa, por favor. ¡No, no, no, no! ¡A mí no! ¡Que estoy muy bueno! He tirado ulti directamente. Me he cagado. No voy a mentir. ¡Dios! ¡Qué de balas! ¡Qué de balas! ¡Quiero balas! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Madre! ¡Qué de balas, tú! 168 cargas. Sus muertos. Muy buenas, chicos. ¡Hostia, el lazo! ¡Hijo de que susto me ha dado! Un momento, Diego. Me como eso. Vale, eh. Se nos murió uno. Es que normal. Habéis visto el lazo, eh. Nada, la torre. Si lo di bien, si no, bueno. ¡No! ¡Yo no, yo no, yo no! ¡Defendedme! ¡Ja, ja, ja! Es que, macho, me da miedo. Vale, ya está worth it. Nice. Vale, bien. Vámonos para atrás. Así está bien. Muy buenas, chicos. ¡Cucho, cucho! Está bien, eh. Hostia, esta partida está muy intensa. Está muy intensa. El balón sale en breve. Yo ahí lo dejo. Y el dragón también. El dragón es más importante y más... Ah, bueno. Hostia, al dragón se lo van a intentar. Tienen todos los putos dragones, tío. Oh, my God. Nada, yo iría más en plan daño. Yo creo que esta build no estaba del todo mal. Quizá me vendería... No, es que... Es que el recordatorio de Italia es muy importante, tío. Más contra su equipo. Ah, como aún yo hago daño en el área, les meto a todos la corta curaciones y les jodo bastísima. El dragón se lo van a intentar hacer. Tenemos que ir todos al dragón, porque si no, estamos perdidos. Como se hagan el dragón, a la mierda de la teamfight. ¡No tú eres nivel 13! ¿What? Eso sí, el red me lo quedo yo. Que lo aprovecho mejor. Ah, yo tengo la ulti esa mierda, pero es que tampoco puedo hacer mucho más. Bueno, he pokea bastante a Chogaz, eh. Joder, le quito un huevo de vida. Ese dragón es el nuestro, sí o sí. Focus Irelia, ¿vale, chavales? Focus Irelia, que si no estamos jodidos. Oh, ozoi, ¿qué coño? Vale, que pillemos. Le tiro la ulti que doy a todos a la vez. ¡Perfecto! ¡Buenísima! Focus Irelia, Focus Irelia, Focus Irelia. Que me jode vivo, que me jode vivo. ¡No, Garen, no, no me mates! ¡Hijos de puta! ¿Me hago una triple? Tengo que ser el único al que maten, tío. ¡Fuck! Vale, está bien, está bien. Esta partida ya está ganada. Iros todos a mid. Bueno, haceros... Bueno, yo habría ido a mid. Podríais haber terminado, ¿sabes? Podrían terminar la partida. Bueno, han hecho su render. Bueno, chicos, esta partida se sube. Ha estado muy, muy bien. Vamos a la mazo. Y esa última ulti, niquelada. Así que nada, chicos. Un placer y hasta el siguiente. ¡Gracias!